Muy buenas a todos en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Peer Emblem Warriors 3 Hopps, continuamos la aventura Tenemos 6 misiones, 6 entrenamientos, 6 tareas, así que vamos a realizarlas Estamos en el capítulo 11 Vamos a... Pasar de entrenamiento Obtener clase, vamos a ver si alguno puede subir de clase, Edelgar Vale, ahora si me dejan Vale, ahora si me dejan Emperatriz Clase conseguida Ah Guay Si Seath también ¿Cómo la ponemos? ¿La ponemos de ejecutora? O de Asura Mercenario que se abre paso en el campo de batalla con dos espadas y magia, haciendo uso de su misterioso poder Maestro de la espada y magia poderosa que hace crear la del gran confianza y aplomba en el campo de batalla Voy a poner Asura, vale Uff, sí, 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 sí Ah, sí, mola Eh, Ferdinand Caballero oscuro O caballero sacro Uy, oscuro tiene menos vida Uy, oscuro tiene menos vida O caballero sacro rojo Cascar Jinete pesado No me gusta, tío Todo marrón, queda muy feo, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Hubert también puede Suprema ya? ¿Bernardeta no? ¿Bernardeta me interesa arquera, tío? ¿Por qué te he tirado ahora no está entrenada del todo Bernardeta? Esto debe mirarlo, ¿eh? Dorotea llega Lorenz también, mira a Lorenz si lo vamos a ver en oscuro A Fernanda tenemos Sacro A Lorenz lo vemos en oscuro Madre, pero que poco detalle tiene el caballo Todo oscuro, tío No está en la arte ni nada ¡Gremory! No me gusta el uniforme No me gustan las vestimentas Bueno, vamos a ver Entrenos Vale, Edelgard tiene nueva clase Ignaz no ha llegado al tope Pero ya tiene nueva clase Bernardeta Por favor, Bernardeta Entrénate de lo De tiradora Es lo que me interesa Semir y Petra tienen un entrenador disponible Hubert tiene dominio Interesaría cambiarlo por otra cosa Saberdote mismo Lorenz tiene oficio nuevo Caballero oscuro No está Seth No está Seth Sacamos a uno Sacamos a Hubert Y Kaspar tampoco Asura Lo vas a sacar a Diseteado Constance Es que me interesa subir las clases nuevas De estos Me interesa porque son los que van a estar ahí Dándole el callo Vale, ya Ignaz ya consiguió dominio Vale O sea, podemos cambiar Y si Ignaz tiene dominio Cambiamos y habíamos puesto Diseteado Vale Constance Tiene dominio De preso Hubert Facerdote Y Mónica Tiene dominio También Vale, la Mónica La cambiamos Por Manuela misma Ojeriza Ojeriza Está Por Manuela Que no tiene ningún sitio Ningún slot Vamos a votar Los puntos de entrenamiento De este Y después ya nos vamos a hacer Las misiones Dominio De Linhar Y Ligeriza No tengo otra cosa Para cambiarlos Así que Podría subirlos A Paladín Podría Podría Habría que verlo Subir O tener clase Linhar No le pega Mucho a Linhar Porque Linhar Sabemos que es más Mago Que otra cosa Pero quiere que Tenerlo en clases Vale Vale Linhar Y la otra La Jereza Una Jereza Puedo subir Lo Supremo Caballero Sacro Caballero Sanguinario Vale Tiene las clases Nuevas Bien Voy a hacer Lo consecutivo Porque quiero tener El control De lo que estoy haciendo Hacemos rápido Esto No vamos a ir Ninguno de Dominio Esta es la última Session de entrenamiento Ah Me queda uno Perdón Bueno Samir Tiene 10 Voy a tener clase De Samir A ver Caballero Arco No tengo Session Supremo Por lo que Voy a sacrificar El entreno De Samir Por el resto Ya está No va a subir ella Porque ha llegado Al Dominio Vamos a acabar Los entrenamientos Vamos a dar tareas Vale Vamos a subir Con Lorenz E Ignaz Vismo Va Tenemos 6 tareas Venga Otra Vamos a sacarnos Todo esto de encima Que estén a provisiones Y luego ya Vamos a Bernadeta Tenemos el de esto Y ¿Bernadeta con Mónica Ha llegado al máximo? ¿Veis el máximo Que tiempo Tienen ellas dos? Mira Pero con Elgar Puede subir A Linhar Vale Están los dos parejos Me cambian los dos Mantener el equipo Petra Y Samir Ella sí Tiene una relación De C Y parece que No van a subir Organizar los documentos Dorotea Dorotea Uy Yuri No me acuerdo De Yuri No me acuerdo No, no puedo ir Claro Vamos a mejorar La relación De Dorotea Con Caspar Porque Caspar Y nosotros Y Seth Pues no No mejorará nada Vamos al máximo Yo fue el primero Con lo que voy a conseguir Una conversación De apoyo Tenemos Cositas Varias cositas Antes de irnos A A A la misión Vamos a coger A Huber Y Mónica Venga Cuidado los caballos Otra vez ¿Dónde está Al máximo Ferdián? Es decir Me falta La A Verde Y estos Que Si los cojo Va a mejorar Algo Entre todos Entre los Tres Al tope ¿Quieres estar A punto Están bloqueados Estos dos No puedo subir Igual que Caspar Todo Testa Ahí ¿Eh? ¿Vamos a ir? Vale Vamos a mejorar Con Samir Algo poco común En nuestra profesión Bueno Siento Marcharme así Tienes una tía Tienes una tía Tienes una tía No Tienes una tía Gracias por ver el video. Vale, ahora tenemos el nivel C con Shamir. Vale, ahora sí vamos a ir a la estrategia. Vamos a ver de dónde nos vamos. Vale. La última defensa del oeste. Wow, territorio de los Tuval, nororiental. Vale, vamos a ver con el territorio de los Tuval. Nororiental establece el antiguo territorio de los Tuval. Las fuerzas del reino se han atrincherado en una fortaleza y siguen oponiendo resistencia a toda la fuerza de diapte con el control de la zona. Lincote de oro enorme para rango S, 6.000 monedas y nivel 38. Seleccionamos la primera porción de mapa que nos dan a elegir. Toma el control de las fortalezas, son cuatro fortalezas. Nivel 50, nivel 35, nivel 36 y nivel 35. En teoría no debería de tener problemas con mis personajes, pero ya sabéis que cualquier sorpresa puede pasar factura. Así que, voy a grabar aquí. Sabéis que estoy en el modo normal de Fire Emblem, o sea, si una unidad cae, pues ya muere y ya no vuelve a aparecer. Y no me gustaría perder alguno de Pérdida no Caspar, o Edelgar no va a perder, no voy a perderla, pero Pérdida ni Caspar puedo perderlo fácilmente. Vamos a ver si cogemos el tonito al mapa. Vamos a mandar a ellos dos aquí. Van a caballo los dos, o sea, que van a llegar bien. Edelgar yo creo que puede con ellos, y yo me iré a los del fondo. Todas las fortalezas no hay sin perder ninguna fortaleza aliada. ¿Qué dice que tengo que dejar las unidades ahí defendiéndolas, no? Pues se me dicen eso. No han llegado, caballo, tío. Están súper rápidos estos. Vale, pide la fortaleza para quedar rápido. Me notan el nivel. Me notan mucho el nivel. Oh, me pego, mente. Vale, la fortaleza es nuestra. Ojo. Oye, están perdiendo vida, tío. A ver, Edelgar, porque Edelgar está sola. Vale, lo suyo sería cargarme estos dos. Con estas tropas. Para que la base no la cogieran. Esa es secundaria la misión esa. No permitas que el campo de batalla de castillo caiga. Vale, vi que me rodeen todos los que quieran. Vale, ¿qué pasa? Esa es este. ¡Suscríbete al canal! Vale, el gas ha hecho con la base. ¡Verdina está en apuros, tío! ¡Verdina! 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 Estoy más pendiente de los mensajes, tío, que estábamos haciendo que... ¡Verdina! 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 Vamos a pasar las fortalezas... ...bejad bueno en general dual no ha aparecido en general dual no estamos aquí cuando apuro no puede estar soy de nivel 51 la facilidad el plebeyo vamos a por el lugar el toni no se si la he cogido me he ido pirando antes de ir perdí una escena puros otra vez tío pues lo tienen rodeadito voy a darme prisa aquí venga adiós me he visto los puntos unidades necesitaba yo para enemigos cargarme para la S esto es el error 303 guay pero igualmente lo ha pasado mal es una zona que estaba bastante cargadita de enemigos hay hay que subirle un poquito de de nivel a pérdida semi monedas recursos tráqueos no tenidos 10 a salvo para que se había fugado el padre de 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a ello, ¿no? Antes de irnos a la derrota, a la corteadora y a otros enemigos. Espérate, ¿qué nivel piden aquí? 4 minutos, 400 enemigos. Venga, vosotros que vais rápidos, os cargáis a la porteadora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ojo que esa viene con un Weaver No Esa se carga Vamos a por los 400k Esa se carga Esa se carga Esa se carga Vamos a pasar algo Una ejecutora parecida al mundo del enemigo Derrota a la ejecutora y acte con la vitale Para aquí, ven para aquí Vale, ya tenemos 400k Vamos a pasar algo Vamos a pasar algo Listo Bien, es una estrella de basura Bastante pasta Ahora sí, ¿no? Espada maldita de silla Vamos a volver un momento Vamos a descargar los suministros Y hacemos otra, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mejorar A2,3, ¿vale? A2,3, ¿vale? No hay tanta diferencia entre ellos Y yo Y Seth Uh, lo hice Es una cosa más o menos Seth tiene nivel 51 Y estos van con el 35 Me parten la cabeza De cualquiera de ellos cuando quiera Si le aparece más fuerte Vale Nivel 38 Nivel 38 Aguante en formación Las fuerzas imperiales que han avanzado por el territorio de los Yeraín Se enfrentan ahora al reino Defiende las fortalezas y contiene al enemigo Vale Y está la vendedora Está Ana El enemigo está mal con el derrotado Vale La misma de esto Estamos 707-500 Derrotada a la asesina y a sus aliados Vale chicos Vamos a repartirnos Van al mercado Kaspar Betelgar Perderán Y yo Hasta hasta aquí Asesina Oh Remori 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 Vamos a ver Ladra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me se ha agarrado Ah es que se ha puesto a pelear con otro Vamos a ver Me lío, me lío Vamos a ver Vamos a probar rápido esto Vale Vámonos No menos No va Aquí abajo Encuentra uno Encuentra uno ¿Qué pasa ¿Qué pasa que tengo que hacer ahora? ¿Qué pasa? Tengo que protegerlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si he hecho lo de los 400 A lo mejor es una A por no haber hecho los 400 Oh, madre A ver, sugerencia, realice un ejercicio de selección de capitanes para fortificar la defensa de las fortalezas de batalla Efectivamente los puntos de vista de los capitanes de fortalezas aliadas Actuales tenemos que obtener materiales para ampliar el gremio militar Me interesa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que pone a un teléfono de técnica de combate vamos a hacer las misiones y seguramente lo dejemos aquí porque tenemos una expedición no quiero perder más expediciones he perdido alguna y otra es que hay esta que quiere la expedición vamos a ir a vamos a ver que tiene si es un pleno el material como siempre he dicho interesa comprarlo para mejorar armas y temas ahora me gusta venir al acampamiento porque hace hace negocios buenos vale vamos a aumentar el gremio militar los barracones a ampliar el campamento vale tu campamento ha sido de nivel A y no puedo hacer nada más tenemos dos entrenamientos más un entrenamiento y dos tareas pues vamos a hacerlo aquí ahora así en el siguiente capítulo vamos a ver más un poquito sobraditos al tema para tener clase hemos comprado sellos yo creo que uno que se había quedado con las ganas de subir no Samir Samir dice donde estamos un paladina constans vamos a ver si ves la paladina que más Yuri está en clase Truar vamos a ver si ves la paladina hacemos entrenamiento vamos a acabar con esto vamos a las tareas espera la expedición necesito tareas para la expedición necesito tareas me parece necesito tener alguna tarea bueno pues entonces lo vamos a dejar aquí en esta parte espero que os haya gustado este vídeo en el siguiente avanzaremos durante por este terreno por este territorio así acabamos con con Dimitri espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis cerráis que nos salgan a ver para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo